Música Roberto Monroy tomó posición como secretario de turismo de Michoacán este jueves, se comprometió a continuar los proyectos turísticos de la administración pasada, Jesús Reina, secretario de gobierno, fue quien presentó al nuevo titular de esta dependencia. Vamos a darle continuidad a los grandes proyectos que se han avanzado y que han logrado que Michoacán realmente tenga este foco de atención como un destino turístico importantísimo a nivel nacional. Jesús Reina envió un mensaje al nuevo secretario de turismo de parte del gobernador Fausto Vallejo. Que en esta tarea, como lo hizo en el anterior, ponga en el mayor de los entusiasmos toda su capacidad, toda su audacia para que podamos consolidar a Michoacán y particularmente el eje central que viene de Michoacán en el turismo, como el principal, el mejor y el más deseado de los destinos turísticos del país. Roberto Monroy aceptó que el cargo implica mucha responsabilidad, pero dirigirá la dependencia tal y como lo espera el gobernador Fausto Vallejo. Es un gran honor, una gran responsabilidad, un gran reto. Soy una persona apasionada por Michoacán, soy una persona que de verdad tiene una gran intención de que las cosas puedan mejorar para nuestro estado. Telma Arrieta, exsecretaria de turismo, celebró el nombramiento de Roberto Monroy como titular. La responsabilidad que hoy deja el gobernador Fausto Vallejo de este estado de Michoacán, el Roberto Monroy para dirigir a la Secretaría de Turismo, pues no puede ser más atinada. Roberto Monroy hizo una invitación a los michoacanos a unir esfuerzos en la difusión para colocar al estado en primer lugar como destino turístico. Con información de Karina Arreigue, Informa, Guasar TV. ¡Gracias!